invocamos miñeri hoy me cagaban los invocamos miñeri hoy me cagaban los controla el nivel de maestría requerido para desbloquear una transformación ah mira yo lo que toque es la experiencia ganada, pero también podes tocar el nivel de maestría que necesitas eso capaz que ya no le toco si yo toque experiencia ganada no puedo creer que le esquive un ataque a la malenia que nunca le esquive en la vida me sorprendí a mi mismo ahora que primera fase bastante fácil vamos por la segunda que no podía ni matarle la primera fase antes para que te unea uy mi lagrima le esta pegando una barbaridad vamos a volver a probar a ver si se se nota mucho los cambios que hice no si estoy muy opeo no 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 si no para de las no tim todo lo Mecola